Lloraré Lloraré toda la vida Si la que amo tiene dueño Lloraré En un silencio profundo Lloraré Lloraré Solo y triste en este mundo Cuando la muerte me llena Por sus caminos de sombra El viento me ha de traer Esta zamba Que te nombra Lloraré 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 Solo y triste en este mundo Lloraré 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 Cantaré, cantaré, con amargo desengaño, al amor, al amor, al amor que quise tanto. Cuando la muerte me lleve, por sus caminos de sombra, el viento me ha de traer, esta zamba que te nombra. Llevaré, llevaré el dolor siempre en el alma.